Música Voy a hacer el lío Voy a hacer un lío Esa es que los deja bizcos, ¿sabes? Voy a hacer un lío Voy a hacer un lío Voy a hacer un lío Las piernas as z Música Encuentro No hay gente que estás pensando, tío. Tenida el amarillo, tío. Me llamo en la puta, tío. Madre mía, Dios. Madre mía. No, Dios. Los, los. 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 No, 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 no. 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 No, 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 No, 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 no.